Es muy importante encontrar ese hueco de mercado, encontrar esa oportunidad, aunque ya exista una solución. Y la financiación juega un papel importante. En principio, financiación y emprendimiento son dos conceptos diferentes. ¿Qué emprendimiento tiene que ver con esto? Con oportunidad, con equipo, con ejecución. Yo creo que es capital formarse. Los emprendedores tienen que formarse en los diferentes ámbitos de gestión. Y al final, gestionar una empresa no es desarrollar un aplicativo, no es solo la parte técnica, es de alguna manera gestionar un negocio. Y gestionar un negocio va más allá de desarrollar un app o desarrollar un aplicativo.